Música Me presento, soy Ramón de La Última Resistencia La Última Resistencia es un fanzine Aquí en mis manos tengo el número 4 Es un fanzine colaborativo que hice con la idea de Un poco plasmar todos estos blogs, estas mentes emergentes Preocupadas por la situación actual Que toda esta gente de Youtube también Que tanto se preocupan y haciendo vídeos Pues me gustaría plasmar eso un poco en físico Por si un día peta la nube o cualquier cosa Hay que estar preparados Entonces, si las cosas se quedan en físico Durarán para siempre, os animo a participar Es un fanzine que hacemos entre todos Es como una revista Este es el número 4 Acerco un poco la cámara ¿No? Me quedo aquí Y pues como veis eso Participa quien quiera Todo cabe Dibujos, textos Artículos, entrevistas Poesía, lo que queráis Lo que queráis meter Todo es bienvenido Y tiene una periodicidad De publicaciones Durante Más o menos 3-4 meses Solemos publicar el fanzine Cuando vamos Vamos recibiendo material Y bueno pues A nivel artístico Participamos con Gente que participa A la vez con nosotros Montamos luego exposiciones A la hora de Exponerlo A la hora de publicar el fanzine Sacarlo a la gente Las redes están gratis Y que más deciros Pues aparte de esto Los eventos culturales Que solemos montar Tanto con la gente De nuestra TV Como con la Casa Vieja Como con cualquier Persona o Grupo Gente que quieran colaborar A la agitación cultural Pues todos son bienvenidos Y nada pues A nivel De eventos Estamos Con El motivo De la primera jornada De contrainformación Que celebramos En Albacete Con la gente De nuestra TV Día 31 de marzo De 2018 En la sala Justomi En Albacete Nos vamos a juntar La comunidad De nuestra TV Por primera vez En físico Para conocernos Y para vernos las caras Va a ser la primera De muchas Eso espero Así que Os invito Que vayáis Luego aparte Por la noche Tendremos conciertos La mano negra Es un grupo de rap De Palencia Que vienen a posta Albacete También a nivel De cantautores Voy a estar yo Ramón Merturi Otros colegas Alejandro Santoyo Y Álvaro Cuenca También se pasarán A tocar unos temillas Y Y bueno Estamos preparando Una gira De cantautores Para seguir promoviendo El fanzine La cultura Y Y nada pues Estar atento A las novedades En las redes sociales En el canal de Youtube Que subimos El contenido audiovisual Y En el Facebook Que subimos Los enlaces Para descargar los fanzines Las fotos De los eventos Y nada pues Muchas gracias A Nostra A toda la gente Que lo ha hecho posible A Tomás De Justomis A A Casa Vieja A toda la gente Que está hospedando gente Y a todos Los que hacemos Esto posible Que esto es la primera De muchas Que Que se nota Estamos aquí Gente joven Gente no tan joven Y gente que Quiere que las cosas Cambien Y entre todos Poniéndonos Tocanito de arena Lo haremos posible Gracias Gracias